Pelerad, corregidor de Wissima, resplesionaba sobre la cuestión mientras se rascaba la barbilla. No era supersticiosa ni cobarde, pero no le agradaba quedarse con el albino a solas. Se decidió por fin. Salid, ordenó a los guardias, y tú siéntate. No, no aquí, allí, más lejos si te parece. El desconocido se sentó. No tenía ya ni la espada ni el capote negro. Escucho, dijo Pelerad, jugueteando con una pesada maza que estaba sobre la mesa. Soy Pelerad, corregidor de Wissima. ¿Qué me has de decir, señor bandido, antes de que te mande a la mazmorra? Tres muertos intentó lanzar un hechizo. No está mal, nada mal. Tales crímenes se castigan aquí en Wissima con el palamiento. Pero como soy una persona gusta, te escucharé antes. Habla. El ribio se desabrochó a la almilla. Sacó de debajo de ella un pergamino de blanca piel de cabrito. Claváis esto en las tabernas y en los cruces de camino, dijo con voz queda. Es verdad lo que pone aquí. Ajá, murmuló Pelerad, contemplando las runas escritas en la piel. Así que es eso. Que no me haya dado cuenta antes de ello enseguida. Así es. Verdad de las verdades. Está firmado por Volktest, rey de Temeria, Pontar y Mahaka. Lo que quiere decir que es cierto. Por las proclamas, son proclamas. Y la ley es la ley. En Wissima soy yo quien guarda la ley y el orden. No consiento que se mate a nadie. ¿Entiendes? El ribio asintió con la cabeza en señal que entendía. Pelerad resopló rabiosamente. Tienes la divisa de brujo. El desconocido rebucó de nuevo dentro del kaftán. Estrajo un medallón redondo en una cadena de plata. El medallón tenía el grabado de una cabeza de lobo mostrando las fauces abiertas. ¿Tienes nombre? Da igual el que sea. No te pregunto por curiosidad. Solo para hacer más fácil la conversación. Me llamo Keralt. Sea pues Keralt. Terribia como concluye por tu acento. Terribia. Bien, sabes Keralt. Tómatelo con calma. Pelerad señaló la proclama con la mano abierta. Es un asunto serio. Ya lo han intentado muchos. Esto, hermano, no es lo mismo que rebanarle después a un par de bravucones. Lo sé. Es mi oficio corregidor. Está escrito recompensa de tres mil tocados. Tres mil. Pelerad hizo una mueca. Y la princesa como esposa, aunque nuestro amado Fortest no lo haya añadido. No estoy interesado en la princesa. Dijo tranquilo Keralt. Estaba sentado inmóvil con la mano sobre la rodilla. Está escrito tres mil. ¿Qué tiempos, señor? Refunfuñó el corregidor. ¡Qué asquerosos tiempos! Hace solo vinte años. ¿A quién se le va a ocurrir ni siquiera un borracho que pudiera haber tales profesiones? Perugos. Tras humantes, cazadores de basilico. Humanos, asesinos ambulantes de dragones y utopes. Geralt. ¿En tu remesos permite beber? Por supuesto. Pelerad dio una parmada. Cerveza gritó. Y tú, Geralt, siéntate más cerca. ¿Qué más me da? La cerveza estaba fría y espumosa. Vivimos tiempos asquerosos. Monologaba Pelerad mientras daba sorbos de la jarra. Pululan por ahí todo tipo de porquerías. En Mahacan, en las montañas, hormigueaban los bobolacos. Antes de los bosques, aullaban los lobos. Y ahora, sin ir más lejos, hay espectros. Poropiquis de esos lobisomes y otras basuras. En las aldeas, las nallades y plañiteras roban niños. Los menos cien llevan ya. Mónsul de los que nadie había oído hacía tiempo. Se lo ponen a uno los pelos de punta y encima esto para acabar de rematarlo. Empujó el rollo de pergamino por encima de la mesa. No es de extrañar que Geralt haya tanta demanda de vuestros servicios. Esto es una proclama real, corregido, Geralt levantó la cabeza. ¿Conocéis más detalles? Ver el Pelerad se echó hacia atrás en su silla. Puso las manos sobre la barriga. ¿Detalles, dices? Los conozco, no de primera mano, pero de fuentes bien informadas. De eso se trata. Eres obstinado. Como quieras escucha. Pelerad dio un trago a la cerveza bajo la voz. Nuestro amado Foltest, cuando aún era un príncipe en el reino del viejo Medel, su padre nos enseñó de lo que era capaz. Y era capaz de mucho. Contábamos con qué se le pasaría con la edad. Y es de aquí que poco antes de su conuración, justo poco después de la muerte del viejo rey, Foltest se superó a sí mismo. Todos nos quedamos boquiabiertos. En pocas palabras, hizo un hijo de su propia hermana, Hada. Hada era más joven que él. Siempre estaban juntos, pero nadie se lo podía imaginar. Bueno, quizá la reina. Rápidamente nos damos cuenta, y aquí Hada, con una tripa así, y Foltest comienza a hablar de boda. Con la hermana, ¿te das cuenta, Geralt? La situación se volvió crítica de la leche, porque justo entonces, va y se le ocurre a Bicimir de no virado querer casar a su talga con Foltest. Y envió un embajador. Y entonces tuvimos que agarrar al rey de las manos y de los pies, porque quería insultar y golpear a los mensajeros. Lo conseguimos, y menos mal, porque Bicino, si Bicimer se hubieran pagado, nos habría sacado los sílabos. Después, no sin ayuda de Hada, que tenía influencia sobre su hermano, conseguimos quitarle de la cabeza al rapaz la idea de una boda inmediata. Bueno, y luego Hada dio a luz en la fecha prevista. ¿Y cómo? Ahora estate atento porque la cosa empieza. Hada, aquella que nació, no lo vio mucha gente. Pero una comadrona se tiró por la ventana de la torre y se mató. Y la otra perdió el sexo y hasta el día de hoy sigue brillada. Por ello juzgó que el bastardo no debía de ser especialmente encantador. Era una niña. De todas formas, murió enseguida. Nadie, en cualquier caso, se había dado mucha prisa para lanzarle el colmón umbilical. Hada, por suerte, no sufrió al parto. Y luego, hermano, Foltes cometió de nuevo otra estupidez. Habría que haber quemado a la bastarda, qué sé yo, o haberla enterrado allá en algún despoblado y no guardarla en un sarcófago en los subterráneos del Alcázar. Demasiado tarde ahora para discutirlo, Kieran levantó la cabeza. En cualquier caso, habría que haber llamado a algún sabio encantador. ¿Te refieres a eso en caña, Bobos, con esterilla en la capuchas? Pues claro, acudieron a docenas, pero después, cuando apareció lo que está dentro del sarcófago y lo que se arrastró fuera de él por las noches, y no empezó a salir desde el principio, claro que no. Después del entierro tuvimos siete años de tranquilidad hasta que una noche con la luna llena algafara en el palacio, griterío, jaleo. ¿Para qué hablar más? ¿Sabes de lo que se trata? La ley de la proclama también. La cría se había desarrollado en su tumba y bastante además, y los dientes le crecían a ojos vista. En una palabra, una estrige. Una pena que no hayas visto a los cadáveres como yo. Seguro que dejarías a un lado uísima dando un buen rodeo. Gérald no dijo nada. Entonces continuó Velerant. No te dije, Foltres convocó a toda una manada de encantadores, vociferando el uno detrás del otro. Por poco no se pegaron con esos garrotes que llevan, seguramente para espantar a los perros cuando alguien los hace contra ellos. Y me da la sensación de que echan los perros regularmente. Perdóname, Gérald. Si tienes una opinión distinta a la de los hechiceros, seguro que la tienes dada tu profesión. Pero a mí no son otra cosa más que gorrones e idiotas. La gente confía más en vosotros, los brujos. Sois, por así decirlo, más concretos. Gérald sonrió. No dijo nada. Pero al grano, el corregido fue hacia el barril, hecho más cerveza al rivio y a sí mismo. Algunos de los consejos de los hechiceros no parecían nada estúpidos. Uno propuso la quema de la astrígue junto con el alcázar y el sarcófago. Otro aconsejó cortarle la cabeza con una lacha. El resto era partidario de clavar esta cañábedula en diversas partes del cuerpo. Por supuesto, el día cuando la diablesa durmiera en su tumba, cansada de sus escapadas nocturnas. Sin embargo, había uno, un eremito agiboso, un necio que llevaba un gorro de cucurucho de esos, un grano completamente calvo. A éste se le ocurrió que se trataba de un hechizo que se podía romper y que la astrígue volvería a ser de nuevo la hija de Fortes, hermosa como una pintura. Tan solo había que aguantar en la cripta toda una noche y, ala, listos. Después de decir esto, ¿te imaginas que era vaya un mentecato que sería? Se metió en el alcázar a pasar la noche. Como te será fácil adivinar, no quedó mucho de él, ni siquiera el gorro ni la vara, pero Fortes se aferró a la idea como un clavo ardiendo. Prohibió cualquier intento de matar al astrígue y trajo agua encima a los charlatanes de los más remotos rincones del país para que sonformaran al astrígue una princesa. Éstos sí que eran pintorescos. Una tía sonada, un cojo, tan sucios, hermano, tan piugoso, daban pena. No, ni venga a echar encanto sobre todo encima de no sé qué barreños y jarras. Por supuesto, Fortes o el consejo desenmascaran rápidamente a varios, incluso colgar un par de ellos en las almenas, pero a muy pocos, a demasiado pocos. Yo los había colgado todos. El que las trige, entre tantos, se devoraba cada día a alguien más, no prestando atención a los estafadores y sus hechizos. Creo que no tengo ni qué decirlo. Ni tampoco que Fortes ya no vivía en el Alcázar. Nadie vivía ya allí. Pelerad hizo una pausa de un trago de cerveza. El brujo callaba. Y ésto continúa. Que era el desde hace seis años, porque el bicho nació hace unos catorce. Entre tanto, hemos tenido algunas preocupaciones porque nos peleamos con bici mil de novi grado, pero por las zonas comprensibles y honestas. Se trataba de desplazar algunos mojones fronterizos y no de yo que sé de qué hijas o qué uniones. Voltes, dicha sea de paso. Comienza ya a hablar de matrimonio y mirar los retratos enviados por los palacios vecinos, cuando antes simplemente los hubiera tirado a la letrina, pero de vez en cuando le invade de nuevo a su manía y envía a jinetes a buscar otros hechiceros e incluso ofrece un premio tres mil, lo que hizo que se generan unos cuantos chiflados, caballeros andantes y hasta un pastorcillo cretino bien conocido por todo en estos alrededores que en paz descanse y al estrije le va muy bien, solo que de vez en cuando se come a alguien, se puede uno acostumbrar a todo, al menos sacamos algún provecho de estos héroes que intentan desencantarla porque la bestia se atiborre en su rincón y no pingonea fuera del alcázar y Voltes tiene un palacio nuevo bien bonito. Durante seis años que él levantó la cabeza durante seis años no se ha encontrado a nadie que solucionara el problema pues no, Belera miró al brujo fijamente porque seguramente el problema no tiene solución y hay que resignarse a ello me refiero a Voltes nuestro amado y benébolo señor y el cual todavía continúa mandando clamar esa proclama en la encrucijada de los caminos solo que de alguna manera cada vez hay menos voluntarios últimamente es cierto hubo uno pero quería los tres mil por adelantado así que lo metimos en un saco y lo echamos al lago no faltan pícaros no, no faltan de hecho más bien sobran asistió el correo sin desviar la mirada del brujo por eso si vas al palacio no pidas dinero por adelantado si es que vas a ir voy a ir bueno es asunto es asunto tuyo sin embargo no olvides mi consejo y ya que hablamos de la recompensa últimamente se ha empezado a hablar de su segunda parte como te he mencionado antes la mano de la princesa no sé a quien se le ocurrió pero si las trigetinas el aspecto que se dice se trata de una broma bastante pesada no obstante no faltaron idiotas que se fueron al palacio a galope cuando ocultó la noticia de que había una oportunidad de emparentar con la familia real en concreto dos aprendices de zapatero porque los zapateros son tan tontos que eran no lo sé y brujos corregidor lo han intentado alguno hubo como no normalmente cuando escuchaban que habían que desencantar a la estrella y matarla se cogían de hombros y se marchaban por esto también aumenta mi respeto por los brujos y eran bueno y luego vino uno más joven que tú no me acuerdo de su nombre si es que llegó a decirlo aquel lo intentó bien y que nuestra dentuda princesa dispersó sus tripas a lo largo de una buena distancia como de medio tiro de arco que la sacudió en la cabeza eso fue todo hubo uno más pero cayó durante un momento el brujo no la apremió si dijo por fin el corregidor hubo uno más al principio cuando voltes la amenaza con la orca casi mataba oiría el astrí se echó a reír y comenzó a hacer las maletas pero luego pelearante luego bajó la boca se atacó con vertela en un susurro mientras se inclinaba sobre la mesa luego se puso manos a la obra sabes que era hay aquí en wifi un par de personas razonables incluso en puestos elevados a las cuales todo este asunto les repugna hay rumores de que esta persona convencieron al brujo en secreto de que no se detuviera con ninguna ceremonia ni ningún sortilegio matara al estrije y le dijera al rey que en el hechizo no había funcionado que la niña se había caído por las escaleras en fin que había tenido lugar un accidente de trabajo el rey por supuesto se enfurecería pero todo vendría a dar a que no pagaría ningún tocado de recompensa el pícaro del brujo dijo que si era sin cobrar que fuéramos nosotros mismos a matar a la estrije bueno y que se podía hacer nos enfadamos regateamos un poco pero no salió nada de aquello que era las olas cejas nada dijo afirmó pelera el brujo no quiso ir enseguida la primera noche anduvo un poco echó un vistazo de ámbulo por los alrededores por fin dicen vio a la estrije seguramente en acción porque la bestia no se arrasa de su gripta solo para estirar las piernas la vio dijo y aquella misma noche se largó sin despedirse que era levantó el labio superior un gesto que con toda probabilidad quería ser una sonrisa estas personas tan razonables habló seguramente tienen todavía el dinero los brujos no cobran por adelantado claro dijo velerad por supuesto que lo tiene los rumores no dicen cuánto es velerad mostró los dientes unos dicen que ochocientos que era el amigo con la cabeza otros murmuró el corregidor hablan de mil no es mucho si tenemos en cuenta que los rumores todos lo exageran al fin y al cabo el rey da tres mil no olvides a la prometida semofo velerad pero de que hablamos está claro que no conseguirán los tres mil porque está claro velerad dio un puñetazo sobre la mesa queral no te cargues la imagen que tengo de los brujos esta historia ya dura seis años y pico la estreje acaba con medio centenar de personas al año ahora algo menos porque todos se mantienen alejados del alcázar no hermano yo creo en los hechizos he visto más de uno y creo hasta cierto punto por supuesto en las capacidades de magos y brujos pero ese desencantamiento es una tontería y dada por un viejo guiboso y lleno de mocos que se volvió tonto perdido de tanto comer comida de eremita una tontería en la que no cree nadie exceptuando a Foltes no que era abatió a luz a una estreje porque se acostó con su propio hermano esta es la verdad y ningún sortilegio puede hacer nada la estreje devora personas todas las estrejes y hay que matarla simplemente y llanamente escuchan hace dos años unos baluzos de un pueblo en el culo del mundo al árbol maaca a los que un dragón se escomía las ovejas se fueron todos juntos se lo cargaron hasta cazos y ni siquiera vieron necesario jactarse de ello y nosotros aquí en Guisima esperamos a que suceda un milagro echamos el cerrojo de las puertas cada luna llena o atamos a los criminales a un par delante de la casa contando que la bestia se los coma y vuelva a su tumba no es un mal método sonrió el brujo se ha reducido a la criminalidad ni pizca como voy al palacio ese nuevo te acompañaré personalmente que pasa con lo propuesto por las personas razonables corregidor dijo que era porque apresurarse acaso pueda ocurrir de verdad un accidente de trabajo independientemente de mis intenciones entonces la persona razonable debiera pensar en como salvarme de la cólera del rey y también preparar esos mil quinientos bocados de los que hablan los rumores eran mil no señor Belerand contestó el brujo con firmeza aquel a quien le disteis mil huyó ante la vista de las derigen ni siquiera regateó esto quiere decir que el riesgo es mayor que mil y ya veremos si no es mayor que mil quinientos por supuesto si es mayor yo me iré Beleran cerran con la cabeza que eran mil doscientos no corregidor no es un trabajo fácil el rey da tres y debo deciros que a veces desencantar es más difícil que matar al fin y al cabo cualquiera de mis antecesores habría matado del astrige se hubiera sido tan fácil pensáis que se dejaron devorar solo porque tenían miedo del rey vale hermano Belerand afirmó con tristeza con la cabeza trato hecho pero delante del rey ni pío sobre los posibles aferientes de trabajo del aconsejo de todo corazón y